¿Qué sale? Hay gente de todas las edades, de todo tipo, eso es la verdad y que sí Yo me voy pa' la coliña porque hoy aquí quiero ver a todos la mano levantada Yo me voy pa' la coliña porque hoy quiero cantar en la plaza de María Rita Oye, esta es la verdad Yo quiero hoy ir a la coliña porque quiero escuchar a toda su gente gritar Yo me voy pa' la coliña porque quiero bailar contigo Si me dices que me quede, oye, yo me quedo yo aquí, te lo juro que lo digo Yo me voy pa' la coliña porque dicen que aquí rumbean, mueven la cadera Oye, bajan y suben, di que sí Yo me voy pa' la coliña porque quiero gozar Quiero verte sonreír, quiero verte cantar Yo me voy pa' la coliña porque quiero visitar Y al corre de Hércules me venga a iluminar Bueno, 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 bueno No salió mal, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Nos gustó? ¿Queremos más? ¡Sí! Bueno, pero ahora os toca a vosotros ¿Sí o qué? ¿Sí, la coruña? ¡Sí! Ok, vamos allá, perpisa ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! 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 Rumba Rumba La coruña Rumba 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 Bueno, bueno, ahora me gustaría también que saliera aquí un amigo mío. Antes, cuando hemos venido aquí, he encontrado un colega, de aquí, de la coruña, que toca la trompeta. Quería tocar para vosotros un poquito. ¿Os apetece o qué? ¡Sí! Ok. Ya, compadre, vente para aquí. Vente aquí a cantar a tu gente. Un poquito de ruido para él, por favor. ¿Sí o qué? Si me has dicho que te apetecía. ¿Sí o qué? ¡Más ruido, oye! ¡Más ruido! Si me parece que se está rajando, voy a buscarlo. ¿Sí o qué? Si me has dicho que sí, que te apetecía. ¿Ahora por qué no? Dime por qué no. ¿Sí o qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás preparado? ¡Más ruido, oye! ¡Más ruido! ¡Gracias! 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 Un aplauso, por favor, para mi compadre la trompeta. No tocaba mal, ¿no? ¿Bien? ¿Estaba bien? ¿Sí? Ok. Muchísimas gracias. Como veo que os gusta esto de improvisar, ahora me gustaría que saliera aquí un gran músico, un gran pianista, un gran percussionista, un gran cantante, alguien que lleva la rumba de aquí, la rumba de nuestra tierra, y la rumba cubana mezclada en su sangre, en sus venas y en su corazón. Por favor, ruido para Oscarcito. Dice Dice que en la corulla nunca para el chirimín, dice que en la corulla la gente va al aire siempre porque le gusta, porque ya porque ya sabe lo que tiene, lo que tiene, lo que va. A ver. Lo que tienes agua, mucha agua en el cielo, como una vasija caída. La 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 ¡Oscar Pinto y él! Bueno, ahora me gustaría salir a cantar para vosotros, hermano mayor, un gran músico, el director musical de esta banda, un gran bajista, un gran cantante. Por favor, directamente desde África, Camerún, ruido para Mr. Bicocco. ¡Oscar Pinto y él! ¡Oscar Pinto y él! ¡Oscar Pinto y él! Una hora me gustaría que saliera a cantar para vosotros un gran rumbero Alguien que lleva el ventilador en su alma y en su maleta Alguien que juega con las palabras, de verdad, con gracia, con saler Por favor, ruido para Mr. Huracán Ramírez Vamos con la rumba, son palmitas, oye Y ahí voy Mr. Vicky, Huracán de arriba Y en lo que va de semana, esta es la segunda vez Que cuando yo canto aquí, se pone a llover Y esta es la alicia, y esta es la alicia Y esta noche en un acuesto que vengo de borrachera Y hacia la alicia se empieza con albariño Y hacia la alicia se empieza con albariño Y se vuelve a casa, y se vuelve a casa Y se vuelve a casa con un andar miudinho Bueno, 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 y queda uno más Un gran guitarrista Que ha recorrido el mundo conmigo Igual que ellos y con otros grandes músicos Un gran cantante, un gran rimador Hay alguien que juega también Con eso, con el ritmo en su voz Directamente desde Suecia Mr. Turtau, yeah Ale bonito Seguir a los marineros Y amor ¡Gracias! 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 de cantante, flotante. Y no eres más rico el que más llega, sino el que algo tiene lo conserva sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón. Y no hay mayor tesoro que el que guardas en tu corazón o en el bolsillo triste de un pantalón. ¡Arriba! Y no te tengo en los mandatos, a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. ¡Vengo! Sin maleta con lo puesto y está cambiando mi remedio, vitamina es pa'l vivir. ¡Vengo! Y hasta elero si estás lejos como el freno cuando pasas junto a mí.